El 21 de septiembre a las 8 de la tarde, hora local, el Grupo de Medios de China emitirá la gala del Festival del Medio Otoño desde la ciudad de Sichuan, en la provincia suroccidental de Sichuan. Para la gala se utilizará tecnología de última generación que mejorará la experiencia de los espectadores. La gala se retransmitirá simultáneamente en CCTV1, CCTV3 y CCTV4. Con el propósito de que el público extranjero conozca en mayor profundidad la rica cultura tradicional china, CCTV+, del Grupo de Medios de China, lanzará este año por primera vez la gala de la fiesta de medio otoño en medios de comunicación de otros países. El evento será transmitido simultáneamente por teledifusión de Macao y Macao Cable TV y también por medios extranjeros como Sinovisión de Estados Unidos, Simflix Media de Canadá, Switch TV de Kenia, KTV de Emiratos Árabes Unidos y Enjoy TV de Malasia. También se retransmitirá en directo la gala a través de la cuenta china de CCTV en Facebook, la sección en inglés de la página web de CCTV y el canal de la fiesta de la primavera de CCTV en YouTube. CGTN en Español.